Gracias. De nada. Bienvenido. Hola. Gracias por acompañarnos, se lo agradezco. ¿Podría relatarnos de nuevo el incidente donde lo hirieron? Pues, estaba parado en la cima de un monte en la estación de auxilio. Y un mortero perdido estalló. Debió haberlo hecho a no más de cinco o diez pies de mí, porque todo lo que yo recuerdo es una tremenda explosión. Y un brillo. Y lo único que supe fue que estaba en el suelo en la nieve y que... traté de levantarme. Y cuando traté de levantarme, yo... lo único que podía ver eran los pedazos rotos de mis piernas. Y pensé que habían desaparecido. Estaban... porque solo estaban... ambos fémures estaban desechos. Y yacían ahí tirados. Y yo estaba de espaldas tratando de levantarme. Y pensé... estoy muerto. O a punto de morir. Hice mi acto de contrisión, porque soy católico. Y luego pensé en mi madre. Y yo... yo pensé en lo que ella iba a decir. Porque era su único hijo. En 1942, el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica reunió un regimiento de paracaidistas voluntarios para saltar detrás de las líneas enemigas. En esta unidad había una compañía de hombres que estuvieron luchando en la guerra en el frente europeo. saltaron en paracaídas en Normandía el día D. Pelearon por la liberación de Holanda. Mantuvieron la línea en la batalla del Bulge. y capturaron el nido del águila de Hitler. Esta compañía tuvo uno de los porcentajes más altos de muertes en la guerra. Ellos fueron los hombres de la compañía ICI. El regimiento 506 de la infantería de paracaidistas de la División Aerotransportada 101. Esta es su historia. Estábamos solos, pero unidos. Los hombres de la compañía ICI. Mi nombre es C. Carwood Lipton. Nací en Huntington, Virginia del Oeste. Crecí en Huntington. Frederick T. Heilegger, Concord, Massachusetts. Fue mi ciudad natal. Yo nací en una ciudad llamada Italia, Washington, en una reservación india al noroeste de Washington. Me llamo J.B. Stoke. Nací cerca de Bonham, Texas, en un área rural llamada Glenard. Nací y crecí en Clemens, Ohio. Mi padre fue trabajador de ferrocarriles y mi madre ama de casa. Mi apodo era Babe. Y mi madre era una mujer irlandesa, pelirroja, valiente. Una gran mujer, una gran mujer. Nací y crecí en el sur de Filadelfia, en una época difícil. Mamá tenía 10 hijos. Tenías que trabajar para sobrevivir. Así eran las cosas. La supervivencia en las calles era todo. Fue una gran lucha porque llegamos en la depresión. A veces vivíamos en una granja y teníamos puercos y gallinas y cultivábamos el jardín. Vi personas que tenían mucha, mucha hambre y la pasaban mal. Mi padre pudo encontrar un buen empleo y con eso jamás pasamos hambre. Vivíamos en una granja en ese tiempo. Éramos, éramos pobres. Todo el mundo era pobre. Era la depresión. Cuando tenía 10 años, repartía periódicos. Ganaba 5 dólares al mes o algo así. Pero era algo al menos. Hay una ética laboral de la que los holandeses de Pensilvania, de esta área en particular, están muy orgullosos. Yo era el mayor. Y tenía que desarrollarme por mi cuenta a una corta edad. Me casé cuando tenía 19 años en 1941. En diciembre 7 de 1940, estábamos en una tienda y un sujeto dijo, los Estados Unidos están en guerra con Japón. Y todo el mundo se quedó callado. Le dije, entremos al ejército. Me contestó, no entraré a ningún ejército. Y le dije, tendremos que entrar algún día. Algo andaba mal con uno si no entraba al servicio en esos días. Era algo que uno tenía que hacer. No iba a entrar a la infantería. Iba a estar en alguna buena unidad o no entraría el ejército. Y eso lo sabía. La revista Life publicó un artículo sobre los paracaidistas. En algún momento, a principios de 1942, hablaron del entrenamiento que llevaban y de las difíciles demandas físicas y yo solo quería ver si podía convertirme en paracaidista. Nadie te forzaba a hacer eso. Era voluntario y era la conciencia de que querías hacerlo mejor. Querías estar con los mejores. Una vez estando dentro, era una satisfacción. Estábamos orgullosos de las botas, de los emblemas y... También de ser paracaidistas y de... También orgullosos de trabajar con los chicos con quien trabajábamos. Conoces a las personas con las que estás en la armada. Conoces a esas personas mejor que a ninguna persona en tu vida, de un principio hasta el final de todo. Y eso comienza cuando inicias el entrenamiento y después continúa. Departamento de Guerra, boletín informativo restringido. Esta película es confidencial. Departamento de Guerra, no entrar. Cada hombre era como un campeón mundial de boxeo. De un 100%, solo un 10% lo lograba. Creí que iba a morir. Uno no se podía retractar. Tenías que quedarte y tenías que ser fuerte. Marchamos 118 millas en tres días. El entrenamiento que tuve y los hombres con los que entrené me dieron la confianza para ir a la batalla. La compañía Easy se formó en julio de 1942 en Campo Tocoa, Georgia. Éramos solo un grupo de chicos comunes cuando nos enlistamos. Y el entrenamiento era para formación física y mental. Muchos de ellos perdieron hasta 40 libras. Pero yo no tenía peso que perder. Pesaba como 130 libras. Si perdía 40 libras, no hubiera podido quedarme. Corrían a muchos de esos... hombres. Estaban ahí un día y el día siguiente ya no estaban. No lo soportaban. Sabíamos que eran buenos hombres, pero no soportaban ese duro entrenamiento. Y es que querían a lo mejor de lo mejor de los mejores. Debíamos subir una montaña llamada Koraji cada mañana, subirla y bajarla. Y si no podías, terminabas en otra unidad. Sé que el nombre Koraji, según entiendo, significa estamos solos, pero unidos. Ese es un nombre indio. Se volvió el símbolo del campamento porque era muy pesado y difícil subir y descender. Muchas veces, sobre todo en lunes, cuando los muchachos habían vuelto un poco ebrios, los veías tirados al lado del camino, después de haber subido y bajado, enfermos. No importaba qué tan duro entrenabas o qué tan cansado estabas. Aún así salías por tu cuenta y la subías de noche. Lo que era ridículo porque la subíamos durante el día y era maldecir y quejarse. Y de noche, junto con un par de chicos, la subías por tu cuenta. Aprendimos a ser soldados y actuar como grupo. Ninguno de los muchachos teníamos ninguna experiencia en el ejército. Veníamos directo de la vida civil. Les diré esto. Yo creo que... los paracaidistas de la División 101 tuvieron el mejor entrenamiento que un soldado podría tener en esos días. Empacamos los paracaídas para el primer salto. Estábamos nerviosos de subir al avión. Te preguntabas qué demonios estoy haciendo aquí. El primer salto. De saltar lo hacíamos. Descender es genial. Nos afecta de diferente manera. Te sientes como pájaro en el aire. Me rompí el pie en el primero. Caes a 16 pies por segundo. Aún lo recuerdo como si fuera ayer. Una mañana después del almuerzo, nos llevaron a todos al... campo aéreo. Y había varios chicos que ya habían saltado. Y todos ellos nos gritaban, ¡lo van a lamentar, créanlo! Uno no quería sentir miedo. ¿Entiende? Porque todos los chicos estaban junto a uno y debíamos ser valientes y todo eso. Pero uno no quería sentir miedo, así que no pensaba uno en eso. En ese tiempo, saltar de un avión no era como ahora. Mi primer vuelo en que salté fue años antes de que aterrizara en un avión. Y a muchos de los chicos les pasó lo mismo. Cometí el error de pensar que sería fácil, pero la primera vez, el primer salto que hicimos no fue, no estuvo mal. No sabíamos lo que hacíamos. Solo salíamos por la puerta y tu paracaída se abría enseguida. Cuando llegué a la puerta estaba en blanco, no recordaba el salto del avión, hasta que el paracaída se abrió, por Dios. Pero después no estuvo tan mal. Fue algo emocionante, fue como subir a la montaña rusa. Te bajas y quieres subir de nuevo. Fue sensacional. De altura, como decían en esos días. Todo mundo parecía estar disfrutando, pero el aterrizaje era lo más difícil. Una vez que el paracaídas se abrió, me sentí feliz. Porque lanzarse es grandioso. También era delgado y no me lastimé cuando caí al suelo. Muchos que eran pesados se lastimaron al caer. Te preocupabas por si habías empacado bien el paracaídas. Tenías que hacerlo en un día y saltar al día siguiente. Tenías toda la noche para pensarlo. Solo pensabas en lo que habías hecho mal. Pero todo salía bien. A la tercera semana hicimos cinco saltos y ya eras paracaidista calificado. Tenías tus alas pegadas y te convertías en uno de los distinguidos miembros del regimiento de paracaidistas. Estábamos bien preparados. Los hombres estaban entrenados y listos, física y mentalmente. Estaban listos para saltar. Así fue como llegamos a Normandía. 3 de septiembre de 1943. Después de 15 meses de entrenamiento, la compañía Isi abordó el barco Samaria para dirigirse a Inglaterra. Cuando subes la barandilla sabes que te vas. Conforme dejas el puerto y pasas la Estatua de la Libertad, te preguntas. ¿Alguna vez regresaré? No lo sé. En 12 días se cruzó el Atlántico. Los preparativos para la invasión de los aliados continuaron durante otros ocho meses. Sabes que eres un paracaidista, que tendrás que saltar dentro de las líneas enemigas. ¿Qué esperas? No tienes idea. Eso obliga a todo el mundo a que trate de buscar en su alma unos minutos. Primavera de 1944. Alburn, Inglaterra. Estábamos listos. Estábamos listos. Estuvimos varados en Inglaterra por casi un año antes del Día D. Practicamos muchas maniobras y saltos en paracaídas. Nos mandaron a un campamento. Nos preparaban para el Día D. En otras palabras, una semana antes del Día D, nos privaron de todo permiso, de todo. No podías salir de ahí. Tenían guardias cuidando el campamento. Nadie se podía ir. Y fue cuando sentiste que llegó el momento. No sabíamos en qué día. No sabíamos cuándo íbamos a saltar, hasta que nos recluyeron. Y luego nos llamaron para decirnos exactamente cuál era nuestra misión. Y tomaron un mapa y reprodujeron un modelo a escala de las características del territorio. Colocaron los edificios, todos los puentes, todas las lomas, las dunas, todo estaba ahí. Lo aprendimos de memoria. Sabíamos exactamente a dónde debíamos ir. Si hubieran podido estar ahí en ese momento para ver cómo estaban alineados los aviones y todos los planeadores enganchados a los aviones. Tanques y camiones. Y eran montones y montones y montones de ellos. No tenía idea de que hubiera tanto equipo. No había duda alguna, sería descomunal. Y ese día, nos dieron la orden de subir a los aviones. Llegó el día. Confiábamos en nuestros líderes y en todos los planes y preparativos que se llevaron a cabo antes de la invasión. Estábamos confiados y calmados. Música Íbamos con mucha carga. Llevábamos todo lo que pensamos que debíamos llevar en lo que respecta a artículos personales. Además de las cosas necesarias que se tenían que incluir, íbamos cargados. Todo el mundo subió al avión. Muchos estaban asustados. También estaba asustado, pero tal vez de diferente manera como estaban los demás. En cuanto subí al avión, solo pedía que me sacaran a salvo de él. Era mi única preocupación. En ese momento no tenía ningún sentimiento. Mi sentimiento era por mi hermano que había muerto en esos días. 13,400 paracaidistas norteamericanos encabezaron la invasión de los aliados. Y eso me enfureció demasiado y saltamos el día de... Y juré... Juré que mataría a todo maldito alemán que se me pusiera enfrente. Y por eso fue el apodo de salvaje Bill, porque asesiné a algunos ese día. El cielo estaba despejado cuando cruzamos el canal. Como yo saltaba primero, estaba en la puerta, en la puerta del avión, con la cabeza afuera y miraba hacia abajo. Y entonces vi los miles de navíos, barcos, desde LCIs hasta buques de guerra, abajo en el canal. Y creo que fue la primera vez que me di cuenta de lo grande que iba a ser la invasión, de lo tremendamente grande que fue la invasión. Viajamos una hora y media antes de que dejáramos la parte sur de Inglaterra y luego de cruzar las Islas Jersey y luego de cruzar la península de Sherbrooke. Fue entonces cuando inició el fuego. El fuego era terrible. La artillería antiaérea es algo horrendo. Era como la celebración del 4 de julio, diez veces peor. Luego le dieron debajo de las alas y el fuselaje se escuchaba como una piedra tronando en el parachoques de un auto. Se veían rastreadores por todos lados. Por eso todo el mundo quería saltar lo más pronto posible. Sin importar a qué altura estuviéramos, nos querían fuera del avión, nos disparaban. Finalmente los pilotos al parecer pensaron en ese momento, de acuerdo, tenemos mucho combustible. Y vamos a tener que volver a Inglaterra. ¿Pero qué haremos con todos estos muchachos aquí? Darles luz verde en algún momento, que salgan. Estábamos listos para saltar. Hubo cierto alivio cuando la luz verde se encendió y todos dijeron, vámonos. Yo de inmediato salté y sujeté el gancho a la línea estática y fui hacia la salida y hubo una tremenda explosión al comienzo del combate y... El impacto rompió una banda con la que se sujeta el casco a la barbilla y... Fue cuando la famosa bolsa de pierna de la que todo el mundo habla, solo por el impacto de la batalla, salió volando de mi pie. Los britáricos comenzaron a usarla. La llamaban bolsa de pierna. Tenía que ser de cierto tamaño y guardabas todas las cosas que sabías que necesitarías. Debía pesar de 10 a 15 libras, pero cuando terminabas, pesaba 40, 50, 60 libras. Todos los que saltaban con ella la perdían. La mayoría de los hombres que aterrizaban no la traía. También me pasó. Se soltó de inmediato, porque saltamos a una velocidad de 150 millas o tal vez más, no lo sé. Y más bajo de lo que debíamos. Pero... No fue tan malo, porque aterrizábamos más rápido. Pero cuando saltábamos, mirábamos para ver si el paracaídas estaba abierto y veías las balas atravesando el paracaídas. Nos dijeron que todo lo que teníamos que hacer era dirigirnos a la puerta, poner un pie afuera, zafarte de la línea y estabas fuera. Pues, tenían razón. Solo que yo estaba afuera y mi pierna adentro. Y colgaba cabeza abajo, mirando todo al revés, con la pierna en el avión. Y todo pasó en un segundo. Y Paul Rogers me ayudó. Paul Rogers me ayudó. Yo lo aventé, solo lo tomé y lo aventé de ahí. Tenía que salir. Solo queríamos salir de inmediato. Al ir bajando, caería detrás de la alcaldía. Los vi dispararme todo el trayecto, que no duró mucho. Podía ver las balas y estaban todas dispersas en el aire. Y el que manejaba la metralleta allá abajo y que se concentraba en mí, al parecer no era buen tirador. Estaban disparando en todas direcciones. Frente a ti, de espaldas a ti, no sabías a dónde ir. Lo siguiente es que uno ya está descendiendo y ahí hay muchos árboles. Hay un camino. Tratas de virar para librar los árboles, de virar para evitar caer en el camino. Viré un poco y mi paracaídas fue a dar a los cables de luz y yo a una barda. Y terminé en el patio de una granja. Y la barda tenía, jamás lo olvidaré, vidrios en la parte alta y me corté. Y no, no me importó. Había aterrizado y tenía conmigo mi arma. Toqué tierra en una especie de campo y estábamos lejos, muy lejos. Miré mi mapa y no estábamos nada cerca de donde se suponía que deberíamos. No nos servían los mapas que llevábamos. Así que teníamos que buscar el camino. Bueno, sabíamos que la playa estaba al este de donde estábamos. Así que nos dirigimos hacia allá para encontrar las cosas. Mi amigo de Erie estaba en otro avión. Cuando llegué a tierra, estaba a dos pies de separación. Comenzamos los dos a caminar para buscar a más compañeros. Y nos encontrábamos alemanes por todas partes, pero nos escondíamos porque si no lo hacíamos, estábamos muertos. Caí en un árbol y tenía mi navaja. Y me levanté y tomé la rama. Tenía un enorme tronco el árbol y me columpié. Y corté esa rama y me seguí columpiando. Y bajé del árbol como un mono. Ahí estaba con una navaja y una cantimplora y como seis barras de chocolate en mi mochila. Listo para pelear con el ejército alemán. Había cuatro chicos conmigo el día D, que nada más tenían una navaja cuando cayeron. Solo querían un arma. Esto pasó más adelante cuando de pronto encontrábamos a alguien que estaba muerto. Tomábamos su arma y así era como se tenía un arma en el día D, por mera casualidad. Estábamos diseminados por toda la península. Fue bastante confusa la situación, pero estábamos mejor preparados para eso que los alemanes. Los alemanes no sabían dónde estábamos. Mientras en la playa los hombres que bajaban de los botes tenían a los alemanes con sus cañones apuntándoles y esperándolos. Fue difícil, muy difícil. Los admiro a todos. Esos cañones apuntaban y disparaban directo hacia la playa, y los hombres que bajaban de los botes trataban de llegar a la playa, pero les disparaban sin parar. A tres millas de la playa Utah, cuatro cañones de 105 milímetros disparaban desde una posición camuflada. La batería de 105 estaba ubicada precisamente en el lugar exacto para proteger el camino desde la playa y a las tropas que llegaban por ahí. Después de años, uno se sienta, lo analiza y piensa. Estaban ubicadas de forma tácticamente perfecta. Los cañones estaban escondidos en una granja llamada Brecourt Manior. Pensamos que conocíamos cada trinchera que había en Normandía. Sabíamos dónde estaba todo, lo sabíamos bien, pero los alemanes habían llevado los cañones ahí y los habían camuflado tan bien que no sabíamos que estaban ahí. La posición estaba controlada por un pelotón de 50 alemanes. La compañía ISI recibió órdenes de tomar los cañones con un escuadrón de 12 hombres. La compañía ISI era la compañía de ataque del batallón. Estábamos entrenados para ataques especiales y para misiones especiales, pero no contaban con que solo teníamos a 12 hombres en total. Establecimos el camino hacia el área de la granja por unos arbustos y el teniente Winters colocó posiciones de ataque. Y fui a revisar yo mismo. Me arrastré por los arbustos para acercarme un poco, para mirar, y pude ver una trinchera. Y pensé que ahí debía estar la ametralladora. Winters era excepcional como líder y era capaz de prever todo en la guerra. De prever situaciones de combate y de decir en el momento y correctamente la mejor manera de encargarse del problema que fuera. Dividí el grupo en dos unidades. El teniente Compton estaba conmigo. Le mandé la mitad de los hombres y yo tomé la otra mitad. Di instrucciones de que Compton y Malarkey se arrastraran hasta allá y lanzaran granadas de mano a la ametralladora. Se arrastraran por el suelo y cuando lanzaran las granadas, yo iría con el resto de los chicos. Y tenía dos ametralladoras ubicadas para poder cubrirlos mientras llegaban allá. Salieron de entre los arbustos y miré, miré bien entre los arbustos y vi un par de alemanes como a 30 o 50 yardas a lo lejos, sujetando sus armas y disparando. Así que saqué una granada y me dispuse a lanzarla tan alto y tan fuerte como pudiera hacerlo en esa dirección. Esa porquería tuvo suficiente tiempo para llegar a los alemanes y estallar en el aire y cayó uno. Y luego corrí con un par de chicos y de pronto todos estábamos en la primera posición, juntos. Tenían trincheras en todos lados donde se ocultaban. Eran alemanas y saltaron a las trincheras y sorprendieron a los alemanes con un ataque fantasma. Tres alemanes abandonaron su... posición para poder cruzar el campo, lo que fue un error desde su punto de vista, y los matamos. Estaba en una trinchera y miré y... vi un brazo. Lo único que vi fue un hombre en una posición camuflada. Y no lo había visto. Y luego vi un brazo saliendo de la tienda y con una maldita granada alemana que sostenía. Y pensé, no va a poder atinarme. Y esa cosa cayó justamente en la trinchera donde estaba. Traté de escaparme del trayecto de esa cosa y ahí estalló. Y pensé que me había volado el trasero. Y por poco lo hace. Estaba en la línea enemiga el día de... ¿Acaso pidió ayuda? No. Solo decía, lo lamento, teniente. Lo siento. Le fallé. Me sentí como si lo hubiera defraudado, pero... no iba a estar ni aquí ni allá. Por Dios. Es hermoso cuando encuentras un chico que está... tan dedicado a su... compañía, a sus amigos, que se disculpa por estar herido. Ese era el tipo de chico que era. Así eran todos los chicos. Todos eran igual. La compañía Ese capturó y destruyó los cañones en Brackwood Manor, salvando innumerables vidas en la playa Utah. Los respetaba. Cada hombre merecía un gran respeto. Un respeto que no puedo describir. Cada uno se... probaba a sí mismo. Que... él podía... hacer el trabajo. A Winter se le premió con la cruz por servicio distinguido. Los otros hombres recibieron estrellas de plata y bronce. Sobrevivimos a Normandía. Sobrevivimos a la batalla. Y si hubiéramos trabajado duro, si hubiéramos hecho un mejor trabajo, más hombres hubieran regresado a casa. Después de 33 días en Normandía, la compañía Ese regresó al burn con 74 elementos entre oficiales y hombres. Habían saltado 139. Yo nunca pensé que sobreviviría al día D. Ni llegaría a la siguiente fase o la próxima. Creí que me matarían enseguida. La compañía Ese tuvo tres meses para recuperarse y reagruparse antes de su siguiente misión. Las oportunidades de sobrevivir eran muy, muy escasas. Es un paracaídas. Nos lo hicimos en... En Edinburgh, Escocia, en 1944. Martin y yo. Ebrios como cosacos. Bill Guarnier y yo decidimos ir a Escocia. Y hacernos un tatuaje. Pensábamos que ya no regresaríamos. Pero... Sí. Pensamos, rayos, la guerra apenas comienza y tenemos 50% de probabilidades de regresar. Así... Que luchemos. Se asignaron los reemplazos a la compañía Ese para compensar las pérdidas. La División 101 volvió después de 33 días y fuimos los reemplazos de los que habían muerto en acción o habían sido heridos en la misión de Normandía. Había jóvenes que llegaban y por alguna razón, no sé por qué, eran los primeros en morir. Creo que tal vez querían impresionar a los grandes muchachos como yo, Shifty. Los admirábamos mucho. Usaban insignias de infantería, el uniforme, tenían una estrella en sus alas. Eran como héroes para nosotros. Así los veíamos. No sé por qué, pero yo en general no quería ser amigable con los nuevos reemplazos porque... Dios, el que los mataran hacía que me desmoralizara. Y... Y... No sé por qué, pero eran los primeros en morir. En mi escuadrón de 10 hombres, ocho éramos reemplazos, el líder del escuadrón y el asistente del líder del escuadrón. El sargento Mock y el soldado Pencala estuvieron en Normandía y nosotros no. Ocho no habíamos ido a ningún lado más que Alborn, ¿entiende? Y luego el entrenamiento fue muy duro mientras partíamos a Holanda. Fue entrenar, entrenar y entrenar. Tuvimos un par de misiones inconclusas. Se suponía que iríamos a una ciudad llamada Torné y nos llevaron a las maquetas donde nos reunimos para ver los puentes, quién iba a hacer qué y las tropas del general Patton invadieron la zona. Por eso se canceló y nos preguntábamos si íbamos a salir de nuevo. Y entonces llegó septiembre. Holanda Septiembre 17 de 1944 Operación Market Garden Era domingo por la tarde a mediodía 70 grados. El descenso fue perfecto. Fue un descenso masivo. Todo el mundo caía en el mismo campo. Los descensos en el día son más fáciles. Ves a dónde vas y puedes prepararte para el descenso. Vi un campo labrado y fui directo a él y creo que casi aterricé parado. Fue un salto suave y grandioso. La parte más peligrosa de esto era que los hombres perdían, continuamente perdían cascos y equipo. Y todo este equipo caía al suelo. Y si te golpeaba algo de esto podrías morir o salir herido antes de dejar esa zona. Todo el mundo estaba junto. Nos reintegramos muy rápido. Caminamos hacia el canal de Wilhelmina. La misión era primero tomar el puente sobre el canal de Wilhelmina. Nos tomó horas aterrizar y tomó horas llegar allá. Las pocas tropas alemanas que cuidaban el puente tenían mucho tiempo para colocar las cargas para volar el puente. Y justo cuando llegamos al lugar estábamos como a 150 yardas explotó frente a nosotros. Rocas y metales volaban y caían junto a uno y no podías evitar pensar ¡Santo Dios! ¡Qué manera de morir en combate! ¡Morir por un metal volador! Estuvimos cerca. nos retrasó hasta la mañana siguiente. Queríamos cruzar esa noche pero pudimos cruzar hasta la mañana siguiente. Pero una vez que cruzamos los holandeses ellos fue algo maravilloso su reacción. Ellos amaban a los estadounidenses por haber llegado y desplazado a los alemanes. después de cuatro años de ocupación alemana las fuerzas aliadas liberaron a los holandeses. Nos llamaron los ángeles del cielo y eso fuimos. Imagina que estabas bajo ocupación alemana por cuatro años. ¿Qué tal? Es horrible y ves paracaidistas bajando del cielo el domingo en la mañana. ¿Quiénes son? Son ángeles. Te amaban. Su bienvenida fue algo increíble. no podían contener la alegría de vernos llegar. Y era difícil incluso cruzar las calles porque la gente estaba amontonada tratando de felicitarnos por haber llegado hasta ahí. Te abrazaban y besaban y no nos molestó. Pues éramos unos niños no nos molestó en nada. Estaban muy orgullosos de vernos ahí donde era muy peligroso para nosotros y tratar de liberar a la ciudad porque los francotiradores causaron daños en esa situación. Peleando de pueblo en pueblo a lo largo de la carretera del infierno la compañía Isi cruzó Holanda hasta el río Rhin. Luchamos mucho en esa área porque nos dirigíamos hacia el río Rhin y Alemania está cruzando el río. Peleaban a morir para alejarnos de Alemania. le llamaban la isla la llamábamos la isla y establecimos posiciones ahí. Tuvimos fuertes batallas ahí. Podían observar cada movimiento que hacíamos durante el día y cuando querían podían lanzarnos proyectiles abrir fuego y luego tenían muy buenas oportunidades con esos objetivos. Escuché que algo bajaba sabía que era un proyectil y levanté mi brazo así y me agaché. Cayó como a tres pies de mí o más pero cuando estalló voló hacia todos lados y rebasó mi brazo golpeó mi cabeza y me sangraba mucho bastante. Me pidieron que fuera hacia el dique así que por supuesto cuando sales no quieres exponerte. Tomé mi rifle y tomé mi casco y lo puse encima al nivel del camino en el dique. No sucedió nada así que lo volví a bajar me puse el casco y alcé la mirada. Cuando me levanté vi una mano con una granada alemana y la lanzó hacia mí. Me agaché golpeó en mi cabeza y rebotó. Cuando vi que rebotaba en mi cabeza le grité a los chicos a mi espalda cuidado con la granada. Si Lesniewski no hubiera gritado cuidado con la granada y yo no hubiera tenido el criterio para saber que era la granada que le dio a mi rifle y que estaba frente a mí en mi cara prácticamente sabía que me hubiera volado la cabeza o me hubiera dejado invidente no hay duda alguna se lo aseguro porque cuando giré un poco de lado entonces se estalló y me llegó a la cabeza al cuello al brazo izquierdo bajo el brazo y al hombro. Yo les grité para que regresaran les grité tenemos que regresar yo tenía ocho granadas así que las tomé desprendí el seguro y se las lancé y pues las granadas solo rodaron y llegaron hasta donde estaban llegaron a varios alemanes porque pude escuchar lamentos, gritos, llantos y creo que lancé como ocho granadas en como cuatro segundos y luego me fui corriendo. El doctor que contó los hoyos en mí en Aimegan sí, Aimegan el primer doctor que sí contó los hoyos dijo que eran treinta y dos. Fue nuestra primera experiencia con la artillería en gran número y aún no olvido el estar sentado un par de noches escuchando a la artillería caer. ¡Shh! ¡Guam! Y el ochenta y ocho era la más temida de las armas que los alemanes tenían y la forma en que la usaban era un cañón multipropósito disparaban a aviones a tanques a tropas y proyectiles expansivos y eso era lo peor cuando estallaban sobre tu cabeza. Vi una enorme nube en forma de hongo por la explosión y hoy Toy salió de ahí y yo corrí hacia él aún no lo olvido me abalancé y lo tomé del brazo y dijo oh no no me toques le dije Joe ¿qué sucede? me hirieron contestó estoy mal descuida iré a ver a Jim y dijo tan mal como estaba Joe Toy dijo Efron ya lo revisé está muerto nueve hombres de la compañía Easy perdieron la vida en Holanda Jim Campbell estaría vivo hoy si no me hubiera dicho Efron quédate aquí con tu arma voy a ver y jamás jamás lo olvidé duermo con eso como con eso y jamás jamás olvidé eso y el que haya pasado por eso le dirá lo mismo no se puede es algo tan malo en tu vida que no debes olvidar lo que hizo un joven porque pensó que era su trabajo y se arriesgó por ti al final de la campaña en Holanda la compañía Easy había estado en el frente por más de 70 días el cansancio de los hombres el cansancio físico afectaba su rendimiento para poder luchar no se daban cuenta de que cuando dejaron la línea después de vivir en el lodo y de ser absolutamente miserables durante 70 días no nos dimos cuenta de que solo estaríamos fuera de la línea unos días y de que lo que seguía era bastón bastón la batalla del bulge esta fue la última acción desesperada de los alemanes por inclinar la balanza en la guerra el 16 de diciembre de 1944 Hitler lanzó una ofensiva masiva en el bosque de Ardennes en Bélgica logrando una completa sorpresa la batalla del bulge se convertiría en la lucha más grande en la historia del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica 600 mil soldados norteamericanos pelearon en la batalla aquí es este es el bosque de bastón aquí es es el bosque de Boyac ¿cierto? sí este es el bosque claro que ahora luce diferente sin nieve bastón el bosque de Foy deberían plantar estos árboles ¿no crees? creo que si los árboles lucieran como en el 44 y 45 nos daríamos una mejor idea ahí está sí es la ciudad de Foy sí esa es definitivamente la idea definitivamente esa es la ciudad de Foy justo por allá después del campo donde ese ganado está pastando está como a media milla de aquí sí teníamos un puesto de vigilancia mirando hacia la ciudad de Foy y observaban todo lo que pasaba porque veníamos aquí a dormir teníamos las trincheras justo ahí y en la otra área y allá otra área y allá otra área a donde tuviéramos que movernos cavábamos porque los alemanes tenían mucha artillería los más intensos bombardeos los pasamos aquí fueron tremendos no podrías creerlo tendrías que haber estado aquí te metías a la zanja y llorabas era todo cierto si te llegaba alguna ni cuenta te dabas ni cuenta te darías perdimos a Mok y a Pencala por aquel lado murieron al instante cayó y pegó justo en su zanja puré fue lo único que quedó Jorluz lo vio y gritó no puedo ver nada de ellos no hay nada y no queda nada se desintegraron despiadado el ataque cierto seguro aquí todo estaba hecho pedazos despedazado cierto es una sensación extraña a mí me trae muchos recuerdos de los hombres es definitivo los momentos buenos y también los malos una semana antes de la navidad de 1944 enviaron a la compañía Isi a resguardar el perímetro de bastón fue el lugar más miserable en el que he estado en mi vida incluso ahora en una noche helada vamos a la cama y lo primero que digo es que bueno que no estoy en bastón los alemanes querían tener bastón por la red de caminos por eso era un objetivo importante por eso queríamos defenderlo y así fue 318 camiones llegaron al mediodía y para esa tarde todo el mundo estaba en su lugar y en camino era escaso el equipo no teníamos suficiente armamento ni suficiente ropa caliente pero nosotros confiábamos en que los altos mandos militares nos darían lo que necesitábamos cuando llegáramos allá no sabríamos a qué nos enfrentaríamos había muy poca información solo sabíamos que los alemanes habían penetrado nos acomodábamos en los camiones y llegó otro camión cargado de armas y municiones te lanzaban un arma de ahí y era todo lo que tendrías hasta que llegaras a bastón aunque es inaudito hubo hombres que subieron al camión y fueron a bastón y no tenían rifle cuando llegamos vimos hombres en grupos de dos de tres tratando de volver varios no tenían ni armas ni equipo estaban aterrorizados estaban alarmados incluso nos llegaron a decir asesinarán a todo mundo están acabando con todo mundo no podían creer cuando nos vieron ahí que intentábamos crear líneas defensivas y frenar a los alemanes pero nos dijeron que eran imparables seguimos adelante y tomamos sus armas y sus municiones les preguntábamos al pasar si tenían municiones o granadas de mano y es que escuchábamos el fuego a la distancia y marchábamos a la guerra con casi nada de armamento caminamos de noche y llegamos a la parte frontal de bastón cavamos y luego nevó nevó hacía un frío de muerte no teníamos ropa de invierno ni nada la tercera causa de las muertes en esta zona era o la congelación o el pie de trinchera o como quieran llamarle mal movimiento mucha nieve muchas cosas que no te gustan hacía mucho frío en ese preciso momento estábamos en la cima de una colina y en la cima había pinos y establecimos posiciones en la periferia del bosque en Bélgica plantan los árboles no crecen igual que en Maine son líneas de árboles observabas una línea y continuaba media milla y sobre la colina había un borde con tres líneas estábamos atrincherados ahí los alemanes sabían dónde estábamos y en verdad nos dieron una paliza para los hombres de infantería en tiempos de guerra la madre tierra es tu mejor amiga y cavas un hoyo y no hay ni quien te vea cavamos muchos hoyos es sorprendente lo rápido que cavas en la tierra dura cuando te están disparando y las bombas estallan trabajas más rápido solo debíamos cavar el hoyo nos volvimos unos expertos en el conocimiento del suelo europeo cavábamos y dos personas cavaban mejor que una sola con la tierra congelada te tardas mucho más la vas partiendo y en el momento en que ya está listo te notifican que es hora de irse y llegas a otra parte y cavas otro más deben entender que los alemanes estaban estábamos rodeados y estaban como a cien yardas de donde estábamos sin importar a donde miraras en círculo se veía la artillería disparar por eso por eso sabíamos que estábamos rodeados sufrimos varios bombardeos en bastón que fueron aterradores si lograste sobrevivir no se te olvidarán por el resto de tu vida y puedo estar seguro de que no serás el mismo el resto de tu vida si sobreviviste nunca lo olvidarás hay un momento que recuerdo claramente y que nunca olvidaré le dieron a un chico con un pedazo de metralla le cortó el brazo por encima del codo y cuando se lo llevaron dijo tome mi reloj del brazo antes de que se lo llevaran siempre estará conmigo porque con voz calmada y serena dijo tome mi reloj del brazo el 3 de enero tuvimos que volver a nuestras viejas posiciones en la colina de Foy y cuando llegamos pudimos ver que los alemanes habían atacado con artillería tiraron árboles las ramas estaban tiradas había hoyos en el suelo fue al anochecer los alemanes tenían nuestro sitio en el bosque rodeado por completo y cuando llegamos al bosque hubo un tremendo ataque con artillería pesada ¿sabían dónde estábamos? iniciaron un ataque masivo con 88 en nuestra área nos atacaban con todo con todo con todo lo que podían morteros proyectiles tremendos que al lanzarlos parece que van gritando nos asustó mucho yo estaba asustado pero más bien estaba petrificado creí que todo el mundo nos disparaba a la vez me metí a una trinchera que habían iniciado y no habían terminado estaba agachado en la trinchera pero no me tapaba bien de mi nariz hacia arriba sobresalía de la tierra podía ver lo que sucedía el sargento guarnir perdió una pierna y Joe estoy también en el mismo lugar de la colina no lo olvido lo recuerdo con claridad a Joe le dieron lejos de su trinchera y Bill y yo estábamos cerca de él Bill no estaba herido él se levantó y salió de su trinchera cuando aún estábamos bajo el fuego Joe dijo santo Dios qué es lo que debo hacer yo para morir le dieron muy fuerte en la pierna por detrás y tirado ahí gritando médico no pudo encontrarlo salí para ver qué podía hacer por él y boom me dieron a mí fui a donde estaba guarnir estaba sentado en el suelo y su pierna estaba muy mal sostenía su pierna y se sacudía así y dijo Lip ya cayó el viejo guarnir lo habían herido antes pero ahora era definitivo lo sacamos de ahí babe efrón y yo y varios chicos llevaron un jeep al lugar y lo subimos a la camilla y y no quiero hablar prefiero ya no hablar fue terrible habíamos perdido a muy buenos hombres allá toy y guarnir perdieron la pierna y muchos otros hombres murieron fue una difícil situación cuando herían a un soldado nos alegrábamos por él nos poníamos felices tenía el pase para salir de ahí y tal vez el pase para ir a casa y cuando mataban a un chico pensábamos que estaba en paz y se veía muy tranquilo y nos alegraba que tuviera paz teníamos un asistente de líder llamado Mellet era de la ciudad de Nueva York y lo escuché hablar una vez eso fue en bastón él dijo ya pasé por Normandía y estuve en Holanda y y hasta este día no me han hecho ni un rasguño y dijo me temo que cuando me pase algo será definitivo y tenía razón en la ciudad de Foy lo mataron aunque no creo que haya sido premonición él solo pensaba en ello pero yo nunca lo pensé jamás lo pensé demasiado solo vivías día a día y solamente cruzabas los dedos y era todo la división aerotransportada 101 tomó bastón sufriendo muchas bajas la compañía Easy perdió 15 hombres tengo el honor de presentar al comandante supremo el general Eisenhower 15 de marzo de 1945 mormelón mormelón francia es un gran honor personal para mí estar aquí hoy tomar parte de esta ceremonia que es única en la historia de los estados unidos de norteamérica nunca antes a toda una división la había condecorado el departamento de guerra en nombre del presidente por su valor en acción este día marca el comienzo de una nueva tradición en el ejército de los estados unidos de norteamérica con esta tradición siempre relacionaremos el nombre de la división 101 con el de bastón buena suerte y que dios los bendiga para abril de 1945 los aliados habían forzado al ejército alemán a cruzar el Rhin la compañía Isi se dirigió a Alemania los alemanes habían comenzado a rendirse y aún portaban armas pero al avanzar por el camino había una gran línea de tropas alemanas viniendo del norte y nuestro deber era llegar al final e ir directo al centro de todo Berchtesgaden el nido del águila Berchtesgaden era el final de la línea era el lugar que Hitler tenía como refugio y construyó su nido del águila una residencia en la cima de los Alpes para relajarse y reunirse con su personal porque todos lo seguían a Berchtesgaden era su refugio final y por supuesto que ahí también tenían su botín este era el objetivo de los franceses que estaban en el flanco derecho era el objetivo de los británicos y era el objetivo de todos era el lugar que todos querían el lugar de retiro de Hitler en Berchtesgaden fue quemado por las tropas del SS en los últimos días de la guerra el lugar desde donde esperaba dominar al mundo ahora es solo ruinas las fotografías de la fuerza aérea estadounidense muestran las ruinas y la gran ventana donde el Führer admiraba los Alpes tomamos Berchtesgaden el 5 de mayo y no hubo lucha ni disparos lo único que vi en Berchtesgaden fue un par de soldados del SS muertos a un lado del camino cuando subíamos era un país hermoso supo donde elegir el lugar exacto para su casa nosotros tomamos su casa y la liberamos por así decirlo había obviamente un botín de todo tipo los hombres buscaban cosas como armas había billetes que estaban guardando era nada menos que un ladrón tomé muchos objetos alemanes incluyendo varias postales y sobres dirigidos a Hitler vimos que estaba a reventar de buen arte Rembrandt y todos esos pintores colgando de las paredes unos soldados como nosotros no reconocíamos una pintura cuando la veíamos la división aerotransportada 101 descubrió la colección personal de arte de Hermann Goering escondida en una bóveda subterránea incluyendo 1200 obras de arte valuadas en millones de dólares estos tesoros volverán a sus respectivos dueños en las naciones saqueadas encontramos una bodega repleta de vodka ginebra y bebidas así no había whisky no les gustaba mucho el whisky lo sacamos todo y acondicionamos un bar siete camiones llenos de champaña y coñac salieron de las cabas de él nido del águila teníamos bastante líquido esa champaña era buena muy buena comencé a beber en el día y bebí hasta la medianoche ese día me fui a la cama me fui a dormir y no desperté al siguiente día dormí dos días por esa cosa y parecía parecía inofensiva sabía como a ginger ale fue la única vez que recuerdo que cuando estábamos en servicio toda la compañía rompió filas en calzoncillos no tuvimos que vestirnos porque estábamos bastante ebrios y salimos todos a formación en calzoncillos lo disfrutaban estaban en paz con el mundo tenían en la cara un gran gesto de satisfacción para un soldado llegar ahí era el paraíso no me importó lo del saqueo porque ya habíamos cruzado por Alemania y había visto el holocausto y había visto lo que los alemanes habían hecho con la raza judía y había visto lo que hicieron con los prisioneros y lo que habían hecho en la ocupación de Francia y lo que habían hecho en la ocupación de Holanda Bélgica así que ocupar sus hogares por varias noches para albergar a mis hombres y si tomaban algunos recuerdos no me importó Alemania se rindió formalmente el 8 de mayo de 1945 nadie se había tomado la molestia de indicarnos cómo manejar una capitulación cielos hablaremos de eso cuando suceda y entonces pasó se rindieron qué hacer entonces en Selam si Austria la compañía y si ayudó a concretar la rendición de 25 mil soldados alemanes el ejército alemán era un ejército muy disciplinado aquellos prisioneros que bajaban de los Alpes bajaban en formación iban marchando ellos no iban en desorden ni nada parecido ellos bajaban siendo soldados derrotados creo que pensamos que los alemanes eran los más malvados del mundo pero conforme pasaba la guerra descubrimos que no eran los alemanes en general solo eran los del SS y las tropas especiales ellos eran los que podían matar a su propia gente los soldados comunes no eran así uno de esos prisioneros me dio un pequeño libro en ese momento lo miré y era un libro católico de oraciones para misa y de pronto pensé no tenemos nazis aquí tenemos católicos y es un buen católico para tener uno de esos libros en su bolsillo he pensado mucho en esos soldados esos hombres y yo pudimos haber sido amigos pudimos tener mucho en común tal vez la pesca tal vez la caza uno no sabe porque estaban haciendo lo que debían hacer y yo estaba haciendo lo que debía hacer pero bajo diferentes circunstancias pudimos ser amigos tengo tengo mucho respeto por ellos como soldados eran muy buenos soldados pero seguían siendo el enemigo y por eso debíamos controlarlos como prisioneros cuando llegó el momento de rendirse a la compañía y varias unidades yo era mayor y cuando llegó el oficial me mostró esta pistola y me ofreció su rendición personal la que naturalmente acepté complaciente ese sería el final de la guerra para sus hombres y básicamente el final de la guerra para mis hombres lo importante es que no fue hasta después cuando me dio su pistola y entonces la analicé con detenimiento que me di cuenta de que esta pistola jamás la habían disparado no había sangre en ella así deberían terminar las guerras con un convenio y sin muertes les aseguro que esta pistola jamás jamás la he disparado desde que la tengo y jamás la dispararé el 30 de noviembre de 1945 a la división aerotransportada 101 la relevaron de sus obligaciones la compañía y si dejó de existir no volvimos a casa a engañarnos no volví a casa como un héroe de guerra solo volví a hacer lo que hacía antes volví a trabajar y a vivir la vida creo que fue difícil para muchos de los que volvieron no sabían que iban a hacer cuando llegaran ni yo tenía idea trabajé para una compañía carbonera fui cantinero y administré unos billares tomé un curso de horticultura ornamental no pagan bien pero conozco a muchas personas fui a trabajar donde trabajaba antes de la guerra en la compañía de tractores Caterpillar me convertí en maestro de arte industrial y maestro de estudios sociales en la primavera del 46 tomé un barco a Caltaj Alaska trabajé para el gobierno como cartero durante 37 años construí casas trabajé en la construcción estuve en trabajos difíciles trabajos tediosos hice de todo tú dime qué y yo lo hice terminé trabajando en la zona portuaria trabajé con la CIA en Washington me gradué en 1948 después de la guerra me hice maestro y di clases durante 30 años trabajé para Nixon y Trashon Works ganaba 75 dólares a la semana jamás en la vida fuimos ricos pero tuvimos otras riquezas que valen más que eso lo juro a todo el mundo le fue bien también a mí gracias a Dios desde 1946 los hombres de la compañía Easy y sus familias se reúnen en convivencias anuales quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes al banquete de esta noche para celebrar el final de una buena reunión gracias a todos por venir y hago extensivos mis mejores deseos para la compañía 506 los amo que Dios los bendiga gracias el propósito de las reuniones es solo para darnos la oportunidad de estar juntos y hablar un rato revivimos algunas de las experiencias en el ejército y tenemos mucho respeto y se podría decir que afecto por los demás el tipo de afecto que se tiene cuando se viven juntos muchas situaciones peligrosas y aprendes que puedes confiar en los demás si ves a los hombres ahora el vínculo sigue ahí un vínculo que no puedes explicar hasta que los ves sabes que piensas en batallas y piensas en ti mismo los hombres sobresalen entre ellos se desarrolla una intimidad y es algo que no había experimentado ni en la universidad ni con ningún otro grupo de personas somos un extraño grupo de amigos en lo que a mi respecta estar tan unidos después de tantos años es es algo que me conmueve somos como hermanos parece que rejuvenezco cuando estoy con estos chicos vuelvo a estar en el ejército es fantástico quisiera estar en 20 o más reuniones pasamos muy buenos momentos allá y esos son los momentos que en verdad no olvidas todos ellos son los que recuerdas más en estas reuniones esos momentos y también hubo malos momentos mi familia no sabía nada de eso y si no se lo conté fue porque pensé que no necesitaban saberlo ya pasó ya se acabó no conocíamos a Shifty como estos hombres conocen a Shifty lo cree comenzó a hablar sobre esto en los últimos cinco o seis años como cinco años era como si fuera otra vida como si fuera otra persona no nos dábamos cuenta de lo que había pasado de las cosas que vio incluso no se me había ocurrido que había matado personas admiro mucho a mi padre mi padre es un buen hombre es muy fuerte viajamos mucho a Francia y a ese cementerio es increíble porque hay cruces cruces y más cruces están alineadas perfectamente y se ven hasta muy lejos y luego hay un arrecife y el océano no fueron solo estadísticas anónimas fueron hombres que conocí y fueron le digo a mi hija esto este chico murió a los 19 o 20 años toda una vida que nunca vivió no tuvo familia nada ni hijos ni la oportunidad de vivir alguna satisfacción o vivir una vida nada cuando fui allá le dije papá por dios tuviste tanta suerte él me miró y dijo sin mucha suerte y lloró estos chicos viven juntos basados en la experiencia de la existencia humana estuvieron allá juntos sabiendo que iban a morir o pensando que iban a morir o viendo a la gente morir a su alrededor y allí estaban día tras día y les admiro eso exaltaron a mi padre incluso en su lápida el sargento Joe Toy 506 paracaidista de la división 101 eso quería en su lápida significaba mucho para él cómo sucedió que todos esos individuos llegaron a la compañía y si no lo sé pero como sabrán cada compañía cree que es la mejor pero sabíamos que éramos los mejores pienso en los muchachos más que nada pienso en la mayoría todos los días es algo clavado en tu mente creo yo y jamás se borrará que si me siento orgulloso de haber servido con ese uniforme por supuesto que sí usé esa águila en mi hombro durante 18 años creo que el mayor orgullo de mi vida fue estar en la compañía y si del 506 los héroes tienen cruces sobre sus cabezas los que están enterrados en los cementerios son los verdaderos héroes no nosotros fuimos parte de eso y es todo y agradecemos a Dios haber vuelto vivos es todo ¿te gustaría ser la madre o el padre de un hijo que nunca volvió? el hijo la madre y el padre en la era de la segunda guerra mundial no eran los que volvían les diré algo pienso que muy muy pocos héroes volvieron de la guerra se quedaron allá ¿aún recuerdas la carta que Mike Brinney me escribió? ¿recuerdas cómo la terminó? atesoro muy valiosamente una pregunta que mi nieto me hizo el otro día cuando dijo abuelo ¿fuiste un héroe en la guerra? el abuelo dijo no pero estuve en una compañía de héroes muertos en acción compañía ISI regimiento 506 de la infantería de paracaidistas división aerotransportada 101 1 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Brilletto Flynn, Brilletto Flynn, ¿dónde te metiste? Seguro ya es tiempo de volver para ti. Te fuiste al gran desfile, al gran desfile, no es así. Ese gran desfile que jamás se tarda tanto en pasar por aquí. Mira tus zapatillas, no es un pecado, Brilletto Flynn. Seguro que tu historia y tus zapatillas son muy sencillas. Si tú conoces a alguien que tenga una canoa, yo te diré, Bridget, ¿qué es lo que tienes que hacer? Así es, la canción que a Toy le gustaba. Y así la cantábamos. Solo necesitabas una cerveza, dos cervezas y estabas ebrio. No estábamos en buena condición física. Estábamos muy débiles. Dos cervezas y volábamos de ebrios, ¿no creen?